Olvídate de mí Que amo a otra mujer, si amo a otra mujer y ella es mía Déjame soñar, aunque duela al despertar Con esas cosas que no me ha sabido dar Y con las que aprendí a amar, con ellas aprendí a amar Y a vivir la vida En mi corazón nació una pasión Como la que no había logrado hallar Después de tanto buscar, luego de tanto buscar Luego de tanto buscar Lo nuestro fue un error, nunca fue amor Solo el fuego loco de unos días que Ya nunca olvidaré, no nunca los olvidaré No ha sido mi intención herir tu corazón Ni echar por tierra tus ilusiones Que yo nunca fomenté No, nunca te ilusioné Nunca te ilusioné Tan solo una vez más Tan solo una vez más Te lo pido, por favor Apaga tu dolor, apaga tu dolor Encuentra otro querer Y olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate Olvídate de mí Olvídate de mí